Hola, ¿qué tal mis amigos? Bienvenidos a la información deportiva. Como siempre, a través de JJJ en la Juga, aquí estamos una vez más, con muy buenas noticias. A ver, Kevin Angulo viajó ya rumbo hacia Croacia. Este chico de Puerto Merizalde se fue. Gracias a Dios salió del Conjunto América de Cali, pero quien lo llevó el Conjunto América de Cali es el profesor Eindel Cárdenas. Bien, por Kevin Angulo que toma ese desplazamiento, que va a tener la posibilidad de jugar en el fútbol croata. Mientras tanto, vamos a escuchar al secretario de Vivienda de la ciudad de Buenaventura hablando de unas casas que se le prometieron a siete deportistas el año pasado. Aquí están. Aún lo importante es que no se han olvidado de esas viviendas, de los atletas y que se sigue trabajando para que ellos puedan tener sus casas. Bueno, hay que tener en cuenta que estas viviendas iniciaron en el mes de diciembre del año pasado. También hay que tener en cuenta que había una serie de inconvenientes en el momento en que nosotros hemos recibido o estábamos en el proceso de recepción de las viviendas. En las viviendas de las cuales tuvimos que hacerle unas sugerencias a los contratistas porque sí se presentaba alto nivel de humedad y había unos acabados que todavía no se habían contemplado finalizar y que eso era lo que estaba causando las demoras. También hay que tener en cuenta que el efecto de la pandemia también dilató mucho las entregas. Y otra cosa también muy importante que es la cuestión de orden público en el sector, donde los contratistas siempre se sintieron amenazados y por eso tenían que suspender actividades paulatinamente hasta que no se resolviera todos estos inconvenientes. Más o menos, ¿para cuándo creeríamos que cubrían esas viviendas para esas deportistas que impacientemente las se han requirido? Pues en estos momentos estamos en el periodo de recibir las obras por parte del escrito. Es importante entender que hay unas adecuaciones que quedan pendientes. También hay que tener en cuenta que hay que contemplar a las personas en estado de discapacidad, donde también hay que generar unos espacios de accesibilidad y de todos modos hasta que no se tenga claro cómo va a ser el nivel de habitabilidad. Dignamente no podemos en estos momentos entregarle las viviendas a los deportistas porque entonces sería contraproducente para el distrito si algunas anomalías se presentan en el momento de la entrega. Lo que sí podemos decir es que no se han olvidado a esos deportistas, ¿no? ¿Cómo? Lo que sí podemos decir es que no se han olvidado a esos deportistas. No, no, no. Ellos son conscientes de que se han avanzado en las obras. Créame que sí, son anomalías que se encuentran. Créame que nosotros queremos entregar unas viviendas dignamente. Y realmente la idea es que lo más pronto posible, en el momento de que tengan en cuenta todas estas sugerencias a los contratistas, entonces podamos hacer la recepción de las viviendas y la posterior entrega. La información deportiva llega a su final con Chonjairo Valencia Valle Silla. Duro con el problema y suave con la gente. Chao y permiso. Chao y permiso.